Hola familia de Vegan Puerto Rico, mi nombre es Irelis. Hoy vamos a estar preparando un queso crema o una salsa de queso y albahaca. Para hacer este queso vegano, o esta salsa vegana de albahaca, lo primero que vamos a hacer es remojar las castañas. Vamos a dejar las castañas remojar por 6 horas a temperatura media. Colocarlas en un envase para moler junto con parte del agua. Recuerde que en lugar de albahaca puede utilizar pimiento morrón y sería un queso crema o una crema de pimiento morrón. Puede añadirle cilantro o cualquier otra especie. También puede añadirle levadura nutricional. Se le echa la cantidad que usted prefiera. A mí me gusta mucho la albahaca, así que yo le me voy a echar bastante. Y ahora a moler. Podemos disfrutar este queso con galletas, también sobre pastas, en emparedados, o como puede ser. Ahora vamos a hacer otra alternativa para este queso crema vegano. Y va a ser de pimientos morrones y ajo. Y ya tenemos nuestras castañas remojadas por 6 a 8 horas. Las vamos a echar en la procesadora o en la licuadora de alta potencia. ¡Qué rico quedó este queso! Estas opciones de salsa pegana son excelente alternativa para consumir con nachos, con galletas. También podemos consumirlas en pastas, como aderezos, en sándwiches, en wraps. Las opciones son ilimitadas. ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío, qué rico! Otra alternativa para utilizar estos quesos o estas salsas. Aquí tenemos, con la salsa de albahaca, una pasta tipo Alfredo, muy rica. Y ahora vamos a hacer la pasta con la salsa de pimiento morrón. Ya la mezclamos, el queso, ahora vamos a decorar y podemos decorar con romero, con más pimientos morrones. Y, como este queso es de castaña, sustituyendo la proteína animal, podemos ponerle unas castañas rostizadas, que créanme que con la pasta saben a gloria. Así que ahí lo tenemos, nuestras dos opciones de pasta. Si te gustó la receta de hoy, no olvides compartirla con tus familiares y amigos. Y recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales para cientos de recetas saludables. ¡Nos vemos en la próxima!